Allí está Adnam, máxima concentración para él. Adnam levantó la pelota al primer palo. ¡Gol! De Irak apareció Adnam. Ojo al primer palo de Amores. Estaba muy solo. La metió ahí Adnam. E Irak comienza a ganar el partido. Irak pone el primero. Adnam de tiro libre. Porque Uruguay es protagonista tratando de buscar el empate. Irak solo se cierra, se defiende. Y no ha metido ninguna contra. Roland que la mete a la área. Lo busca Felipe Amenati. ¡Estáol! ¡Bueno! ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay. Gonzalo. Bueno, apareció para sacar el zurdazo. Letal abajo. La pivoteó a Benati de cabeza. Tomay, acelo. Gonzalo le dijo. Bueno, no perdonó. Allí va Gianni. Gianni frente a Jemez. Va al arco. ¡Atajó el arquero! Alí Faez frente a Adnamores. Va Alí Faez. ¡Palo! ¡Palo! Allá va Leonardo Paez. ¡Corre! ¡Llega! ¡Le pega! ¡Gol! ¡Es Mohamed Yabar. ¡Va Yabar! ¡Gol! ¡Ahí va Felipe Amenati! ¡Va Benati! ¡Gol! ¡Gol! ¡Diego Roland! ¡Ahí va Roland! ¡Gol! ¡De Uruguay! Roland para poner 5 a 4 la serie. ¡Va Abdul Rahim! ¡Se paró recto! ¡Abdul Rahim! ¡Gol! ¡Va Jiménez! ¡Corta carrera de Jiménez! ¡Jiménez al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Uruguay! ¡Va Camil! ¡Va Camil! ¡Gol! ¡Va para Uruguay! ¡Silva 6 a 6 la serie! ¡Buscando la final! ¡Va Silva! ¡Gol! ¡Enorme categoría de Silva! ¡Va Salman! ¡Se paró recto a la pelota! ¡Va Salman! ¡Arriba Uruguay es el finalista del Campeonato del Mundo! ¡Uruguay está en la final del Campeonato del Mundo Sub-20!